... Durante su estancia en Madrid, los emigrantes de la Operación España acudieron al Palacio de Oriente, donde fueron recibidos por el Jefe del Estado en audiencia que alcanzó emocionantes matices. Cerca de 1.200 españoles de América, presididos por el Ministro de Trabajo y acompañados por el Director General del Instituto Español de Emigración, llenaban por completo la escalera principal. El Ministro de Trabajo, señor Romeo Gorría, pronunció un discurso y a continuación Franco se dirigió a todos ellos, subrayando la significación de la Operación España. Las palabras del Jefe del Estado fueron clamorosamente ovacionadas. El caudillo fue obsequiado con una artística carabela de plata. Acto seguido, un español de Honduras, don Magín Zamora, pronunció unas palabras de gratitud. Como simpático colofón, la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo ofreció a los emigrantes un excelente almuerzo, servido en la ciudad deportiva del Real Madrid. El ambiente en que se desarrolló el acto fue de extremada cordialidad y finalmente se celebró un espontáneo fin de fiesta.